Así es, saludos, muchas gracias. Y es que una lamentable información donde perdió la vida el nombrado Néstor Julio García, alias Moreno, de 43 años de edad, tras este recibir una descarga eléctrica, cuando realizaba el trabajo de herrería en la calle Gregorio Luperón de esta ciudad de La Romana. El Julio García, alias Moreno, que se encontraba adorando, haciendo como le dicen los dominicanos, tiripiando, haciendo su trabajo de electricidad, soltando una puerta, el mismo se quedó entre la rejilla y con la máquina de soltar se electrocutó. Al momento de recibir la descarga eléctrica, fue llevado al Hospital Aristide Fiallo Cabral, antiguo seguro social de esta ciudad, pero lamentablemente se dio a conocer su deceso. Hemos concluido esta tarde con el levantamiento del cadáver de Gregorio García. La causa de muerte es una electrocución. Será entregado a sus familiares por disposición del Ministerio Público y ya le hemos realizado el papeleo del lugar para ser entregado a sus familiares para la cristiana sepultura posteriormente. De nuestra parte es todo en cuanto a esta información directamente desde el Hospital Aristide Fiallo Cabral, antiguo seguro social. En un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, ma, o el Peralta.